Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues mira, me voy a ir levantando porque hoy ya saben que es martes y todos los martes tenemos queridos docentes. Además, tema interesante el de hoy, bueno, como todos, pero es que hoy vamos a hablar de seguridad vial y vamos a hablar sobre todo, nos centraremos en la, pues al final, en los medios de transporte sostenible en la bicicleta, ¿no? Aunque vamos a hablar de todos ellos, pero seguramente sea el que más lugar ocupe, pero yo para ello tendré que irme al otro lado del plató porque es allí donde me están esperando mis invitados y entonces yo creo que lo mejor es que me vaya al otro lado del plató y ya os pueda decir quién he traído y quién va a participar en esta tertulia de hoy. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Está claro que la unidad ciclista de la policía local te avala, pero por supuesto que es de la escuela de Pedro Tenza, de la escuela de educación vial. Efectivamente, en representación de nuestra querida escuela de educación vial, don Pedro Tenza. Y, bueno, te tengo que dar las gracias por traerme a dos invitadas en este caso de élite que entienden mucho de educación vial, así que te ha sido fácil, ¿no? Muy fácil, en la primera dijeron que sí, inmediatamente. Bueno, pues voy a leerlo para no cambiaros el nombre, pero tenemos a Marina Castillo por allí, que vienes del Colegio La Marina, del CIS La Marina. Eres directora y profesora de educación física. Te acompaña otra profesora de educación física, Esther Marcos, pero de un instituto, del IES de Cayetano Sempere, bueno, y también jefa de departamento. Yo ya me voy a quitar esto, entre Marina y Esther, andando al juego, pero además las dos, siendo profesoras de educación física, ni que decir tiene que apostáis por la sostenibilidad y, en este caso, por los medios de transporte no contaminantes. Correcto, sí. Bueno, pues, mira, voy a guardar mi papel rico y, Chicho, yo creo que lo mejor es que empecemos haciendo un repaso de cómo está la normativa, ¿no? En qué ha cambiado, ahí ya podemos adentrar a la gente la situación en la que nos encontramos. Sí, sobre todo a nivel educativo, aprovechando que tenemos aquí a docentes, que es una suerte contar con ellos y, sobre todo, con centros educativos en nuestra ciudad tan concienciados con este tipo de actividades. El año pasado, precisamente, cambió la ley de mínimos, un real decreto de mínimos que empoderaba y daba valor a esta movilidad sostenible y a la educación vial, cosa que, años atrás, en el currículum, pues, aparecía, pero de manera transversal. En ese cajón desastre que, cuando los profesores tenían tiempo, que casi nunca era, porque el día a día en un colegio es como es, o en un instituto, es complicado recuperar tiempo para sacar materias transversales de ese saco roto. Y, entonces, la realidad es que muchas veces se quedaba sin dar, a no ser que fueran, por ejemplo, nuestra escuela de educación vial, tanto en primaria, que pasaban los 50 colegios de Elche, como con los proyectos de secundaria, como bici, escuela, con los institutos. Afortunadamente, eso cambió y, ahora, pues, tienen que doblar esfuerzos estos centros educativos. Nosotros también, porque les apoyamos en estas iniciativas, porque ya lo establecen en el propio currículum. Ya no es que de manera transversal se toque, sino que ya aparece implícito en el propio currículum. De diferente manera, lógicamente, en infantil se trata de una manera, en primaria se trabaja de otra, en secundaria de otra y, según las edades y la evolución del alumnado, pues, se trabaja una cosa u otra. Pero ya estamos en la obligación, entre todos, de impulsar, porque nos viene de materia obligada en el currículum, de trabajar con estos alumnos esa movilidad sostenible, que, indudablemente, en las primeras edades empezará por caminar, caminos escolares seguros y demás, por edad y autonomía y madurez del alumnado, pero que, increchento en edad, pues, ya se materializa en las últimas edades de primaria y, sobre todo, en secundaria, con la práctica en bicicleta, práctica real, a tráfico abierto, con bicibús, con biciescuela y un montón de actividades que te pueden comentar ellas, porque las desarrollan a diario en sus centros. Pues, mira, si queréis, comenzamos por Marina, vamos por los más peques y luego ya por los siguientes para ver cómo se va llevando a cabo esa seguridad y esa educación vial dentro de los coles. Como bien ha dicho Chicho, nosotros, en principio, lo hacíamos de manera transversal, a través de toda la educación, nosotros tenemos infantil y primaria en el centro y siempre hemos trabajado la educación vial como peatón y también como el conductor, ya sea del triciclo, el patinete o la bicicleta, que sí que lo incorporábamos en quinto y en sexto. En tercero y cuarto se le vamos a trabajar con el parque infantil de tráfico y quinto y sexto sí que trabajábamos la bicicleta y, más que nada, porque estamos en un entorno rural y los desplazamientos en bicicleta sí que son comunes entre los niños. Casi todos tienen bicicleta, que a lo mejor en la ciudad no pasa, pero allí sí, casi todos tienen la bicicleta, no tenemos ese hándicap de que no podemos hacer actividades porque no tienen bici. Allí sí que tienen bicicleta y están habituados. ¿Qué nos cuesta más? Pues el uso del casco, respetar las normas, no tenemos el carril bici totalmente integrado en el casco urbano, sí que tenemos un poquito de carril bici desde lo que es el núcleo de la Marina hacia el Camping Internacional y del núcleo hacia la salida del Che o la bajada del PINET. Entonces, sí que todo eso sí que tenemos que trabajarlo. Y con quinto y sexto siempre hacíamos también una salida final que nos acompañaba por la unidad ciclista de la Policía o anteriormente personal de parque de tráfico y policía local. Y sí hace mucho tiempo que lo estamos trabajando ya para que entiendan cuál es el buen comportamiento tanto siendo peatón como siendo después conductor. Y muchas veces también entienden de qué manera tienen que corregir a sus familias con el buen uso de las normas de circulación. Esa es la parte mejor de la educación, no cuando corrigen a los mayores. La coeducación es importantísima, bueno, vosotras como docente lo sabéis y trabajamos precisamente con estos pequeñajos para que nos ayuden a concienciar a estos mayores que siempre vamos con prisa y estresados por la vida a que, bueno, tranquilidad, que hay que respetar, hacer un poco de educación en valores y utilizar a estos niños para que nos ayuden. Tenéis una gran suerte, hablando del campo, del mundo rural, que no es poco importante, que es que prácticamente todos los niños de las pedanías y del campo de Elche saben llevar la bici a edad temprana, cosa que los niños urbanitas, pues desgraciadamente, no saben tanto. De hecho, nuestras acciones más novedosas este año van enfocadas precisamente a un trabajo de actividad extracolar porque hay muchos niños que cuando vienen al parque en cuarto y en quinto no saben llevar la bici. No saben llevar la bici, eso es verdad, es decir, nosotros que venimos de otra generación, todo el mundo, nadie nos ha enseñado a llevar la bici prácticamente, nos hemos enseñado a golpes en los campos, en la calle, ¿no? Pero sí que es verdad que te encuentras con eso, con niños de quinto, incluso de sexto, de primaria, que no han montado en una bici en su vida. Los hay, porque estamos, nosotros que estoy en secundaria, nosotros empezamos ya hace mucho tiempo con el fomento de la bicicleta porque somos de los profes, docentes que apostamos por la educación vial y por el transporte sostenible. Y ya desde el Departamento de Educación Física, tanto mis compañeros Miguel Ángel, María Jesús y todos los que han pasado y yo, estamos todos los años abogando por ello y notamos, notamos que cuando hacemos alguna actividad programada, tenemos que hacer, que nos pasó Chicho como especialista y unidad de ciclista, un test específico y antes de salir, le realizamos ese test en el aula para valorarlos y ver qué nivel tiene de habilidad con el manejo y el uso de la bicicleta para poder, si podemos salir seguros o no, ya los carriles bicis de la carretera. Y detectamos, pues en clases de 30 alumnos, una media de 30, pueden haber perfectamente 5 o 6 alumnos que no saben nada, nada, cero de manejo en bicicleta. Luego hay un porcentaje, a lo mejor un 15 o 20 que no la utilizan por el miedo, el miedo que hay a coger la bicicleta en la ciudad todavía, que eso tenemos. El miedo que al final le hemos responsabilizado a los mayores a ellos, ¿no? Claro, los padres de la familia, ¿no? Se lo transmitimos. Y otros sí que han cogido la bicicleta, pues porque las familias hacen deporte, practican, la tienen, tienen bicicletas, le han comprado a los papás bicicletas o tienen campos los fines de semana, que se van al campo y utilizan las bicicletas. Y sí que detectamos niños que, sobre todo los urbanistas, que no saben manejar y por eso tiramos mucho de biciescola y del parque infantil de tráfico. Has apuntado una cosa muy importante que es el poder de imitación que tenemos los que somos papás y mamás con nuestros hijos o los docentes, incluso con el resto de alumnado, ¿no? El poder de imitación, decías tú, hablabas tú de culpables. Pues entre todos, un poco hemos sido culpables de proteger, superproteger en una burbuja a nuestros hijos, llevarlos hasta la misma clase en vehículo motorizado, etcétera, etcétera. Cuando antes, como apuntabais, pues prácticamente todos los que estamos aquí, que ya pintamos canales, íbamos solos, íbamos mucha más autonomía y demás. También es cierto que la configuración de las ciudades, por el impulso del coche a motor y demás, pues es otra que la que nosotros tuvimos en la niñez. Pero, bueno, no hay excusa para revertir ese reparto del espacio público y ganarlo un poco para las personas, para los niños, en definitiva. Y nosotros las extraculares que hacemos, retomando lo de Marina, trabajamos en todos los niveles, desde menor dificultad a menor dificultad. Y, primero, en la ESO, no podemos salir todavía por falta de tiempo y de recursos. Porque ahí apoyo mucho a Julio, la labor que está haciendo el Parque Infantil de Tráfico y la Unidad de Ciclistas de la Policía Local de Elche, porque les falta tiempo para dar demanda a todos los colegios y todos los institutos que estamos ahí y que queremos que nos ofertan esa actividad y esa seguridad con la que salimos con ellos cuando vamos a hacer bici, escuela, por ejemplo, en segundo, la que se hemos hecho este año. A tercero y cuarto nosotros tenemos la semana próxima, que le mandé a Checho una planificación, la semana de la bici, que salimos con tercero y cuarto, para que ellos conozcan con seguridad los carriles bici que se han creado de nueva generación aquí en Elche. Claro, hablaremos de esos carriles porque es muy importante, que es verdad que se han creado muchos carriles bici, pero hay que ver si están bien conectados, si llegan a los sitios donde tienen que llegar. Entonces vamos a salir con ellos para que los conozcan y vean que son seguros y que son muy prácticos y pueden llegar al instituto sin problema y con toda seguridad. Y luego en bachillato ya hacemos la super excursión que hacemos, que movilizamos a todo el parque de tráfico y vamos de Elchar en Ales, en bicicleta. Yo he hecho esa, pero bueno, aquí es Santa Puebla, pero yo he hecho esa. Y entonces somos un centro muy dinámico, hacemos actividades previas a la bicicleta y en el centro de juegos muy divertidos para que ellos vean el manejo de la bicicleta, de habilidades por el manejo de la bicicleta y luego ya salimos con... Yo es que, a ver, salgo por la mañana, sobre todo a las nueve de la mañana, cuando es hora punta y a las ocho y nueve es hora punta de colegios y de institutos y es un horror poder ni caminar por Elche por la cantidad de coches que hay y es un momento en el que la bicicleta o el patinete o andar ayudaría mucho a desintoxicar la ciudad porque es, vamos, horroroso. Es superimportante fomentar esa movilidad blanda, sobre todo, tanto caminar en las primeras edades para que cojan autonomía, para luego también un poco más adelante ir en bicicleta, en patinete o como quieran y también, porque a veces no es posible, fomentar el transporte público, que además en Elche es gratuito al 100% para todo el área escolar, con lo cual, pues bueno, no hay excusa, como os decía antes, en que entre todos, a nivel también familiar, pues hagamos porque se mejore y se reduzca esa hora punta, que en definitiva es un incordio para todos y no hablemos ya medioambientalmente para nuestros hijos. Para ello, la educación dentro de los centros es muy importante, pero luego, por otro lado, las familias, ¿no? Desde la escuela de Pedro Tenza, creo que también integráis a las familias a la hora de educar. Sí, bueno, en el día a día, cuando van los alumnos a clase, les decimos que nos tienen que ayudar por esa coeducación en casa y luego programas específicos, por ejemplo, como el domingo, que lo hemos denominado precisamente el domingo en familia, para que el papá, la mamá, el tío, el abuelito participe, ya no se queda como mero espectador, sino que participe, entonces, les invitamos a participar en la actividad, le ponemos un casco, un peto y a trabajar con su hijo, porque además, ese es el momento de esparcimiento que hablabas antes, que a veces no tenemos en las familias, porque prácticamente es en la cena y poquito más cuando podemos hablar y si atendemos a la tele ya ni eso, con lo cual, pues ese domingo en familia, con un parque magnífico como tiene la ciudad de Eche, que de 9 a 2 de la tarde, durante dos domingos al mes, abrimos nuestras puertas para poder ir con nuestros hijos y disfrutar y enriquecernos entre todos. Sí, que no lo dejemos todo a la mano de los docentes, que a veces nos cargamos demasiadas responsabilidades, sino que podemos participar todos. Las familias tienen que ser partícipes, y aquí pues que hay que fomentar, estamos intentando fomentar el uso de la bicicleta con seguridad y transmitir a las familias que es seguro, que ahora mismo Elche está apostando a la ciudad por un cambio, y todas las ciudades tienen un momento de cambio y de empezar a... Entonces, ahora mismo es un momento de ya empezar a las familias a que suelten, a que los niños con su bicicleta pueden llegar a los centros escolares, sobre todo a los centros escolares urbanos, seguros, con todos los caras de bicicleta que está dotando. El problema que tenemos también en el campo, las pedanías, es el acceso hasta la pedanía misma, o cuando planteábamos también a nivel de instituto, en la reunión de transición del Instituto de La Hoya, si nuestro alumnado podría llegar el día de mañana, ya que trabajábamos la bici, los tres coles que íbamos allí, La Hoya, la Valle y la Marina, hace años ya planteábamos, ¿podrán llegar en un bici bus hasta el instituto? Y hablándolo con Antonio, el profesor de Educación Física de allí, de secundaria de La Hoya, deberíamos tener los carriles bicis adecuados, ya parece que el de Elche a La Hoya ya se ha terminado, ahora está entre La Hoya y La Marina, entonces en el momento en el que quizá estén todas las pedanías conectadas, los niños sí que podrían establecer, se podría establecer el bici bus y que llegaran hasta el instituto, porque ya serían autónomos. Cuando nosotros terminamos en sexto, ya tenemos a todo el alumnado capaz de conducir la bicicleta, solemos encontrar solo un niño o dos niños en quinto o en sexto que no tienen el dominio de la bici, y con el trabajo que hacemos, a final en sexto sí que saben conducirla, y podrían llegar al instituto en bicicleta, quizá no en la época de invierno, pero sí en la época primavera, verano, y organizarse las familias y la policía para llegar, pero sí que necesitamos todavía que se amplíe el carril bici y que llegue hasta, por ejemplo, La Hoya. Y lo mismo sucede un poco en el caso del cole, nosotros tenemos familias que son de la pedanía y familias que acuden desde campos, desde casas de campo. Estas familias están condenadas a hacerlo en coche, si no hay un carril bici adecuado, o no hay unos caminos escolares seguros, y eso es lo que se debe trabajar, porque yo creo que voluntad, si estuviese adecuado, sí que habría. Sí, y ahí, bueno, en el campo siempre se ha tenido más fácil y más conocimiento del uso de la bicicleta, pero tenemos que trasladarlo a la ciudad también. Sí, aquí hay que apostar con el bicibus que se intentó, se hizo un… Sí, hicimos la experiencia piloto en nuestro instituto, en el Cayetano Sempera. Con la Hoya, hemos tenido varias reuniones, con Antonio Quemal, porque como bien apuntas hace muchos años que él está detrás de esa pretensión, para precisamente potenciar que desde las diferentes peranías y campos se vayan. Ahí luchábamos con ese hándica que tú bien has apuntado, que es las infraestructuras, porque además no es municipal, porque por ejemplo en Elche, estos carriles nuevos que has comentado, pues están muy bien, cada vez hay más facilidad para poder ir protegido y romper esos miedos que se tiene a circular a tráfico abierto, pero la problemática viene cuando la vía es interurbana, que la competencia ni siquiera es municipal, ya es súper municipal, donde las infraestructuras van un poco más lentas, más costosas, y además si hablamos de un diseminado de alumnado, porque si es de la marina, de la olla son núcleos de población, pero ir con el resto diseminado, podemos hacer carriles bici en todas y cada una, es complejo, y luego apuntaba yo antes que el transporte es gratuito, que es una ventaja, pero a la hora de intentar sumar adeptos a este tipo de proyectos, que son súper divertidos y impresionantes para alumnado, pues al final si tienes el autobús gratis ahí al lado, ahora en invierno, es otro hándica, entonces hay diferentes hándicas que hemos estudiado en las reuniones previas, pero bueno, que Dios quiera que vaya para adelante, porque son súper motivadores, también para el alumnado. Pues yo voy a aprovechar que estamos hablando de bici bus, y como es un tema que tiene miga, hacemos una pequeña pausa, volvemos y seguimos con el bici bus. Pausa, pero rapidísima. Para que si nos haya perdido un poco, vamos a explicarle que estamos en queridos docentes, estamos hablando de temas de educación, y exactamente de educación vial, y nos teníamos que centrar en un tema ahora mismo, que era el del bici bus, pero yo creo que mejor que lo vuelvan a contar, por si alguien no sabe todavía lo que es el bici bus, aunque yo creo que con el nombre deberían conocerlo. ¿Quién quiere contar un poco lo que significó? Bueno, que además es una experiencia, un proyecto que ya había arrancado un poco antes de la pandemia. justo antes de la pandemia, en nuestro centro hablamos con Chicho, y surgió la idea, y él como todo decía que sí, todo lo que sea bicicleta, arrancamos con el tema del bici bus, para hacer rutas seguras, llegar al instituto, al centro educativo, con los nenes, una seguridad vial adecuada. Entonces se propuso el bici bus. Nos cogió justo antes de la pandemia, así que arrancamos ahí la mitad del año, estuvimos cuatro o cinco meses, y estuvo muy bien, porque iban los técnicos por la mañana, se crearon unas paradas de los distintos barrios, el sector quinto, que es donde proviene el alumnado nuestro, básicamente, el Hispanidad, el Miguel de Unamuno, y en aquel entonces era el Jorge Guillén. Entonces hacían varias paradas, se les decía a los niños a la hora que tenían que estar en esa parada, preparados todos con su bicicleta, pasaban los técnicos, los recogían, iban haciendo diferentes paradas hasta que llegaban al instituto. Lo bueno, y los adentro que tenía el bici bus, es que llegaban seguros, y los papás sabían a qué hora llegaban, porque hubo aplicaciones en las que decían que sus hijos ya estaban en el centro educativo. Estaban medidas máximas. claro, una seguridad que da a los padres de que van en bicicleta, y sé que mis hijos han llegado al instituto, y luego habían dos horas de salida de recogida, recuerdo, porque como habían dos horas en el centro, cuando finalizábamos las clases, unos a las tres, otros a las dos, pues habían dos horas, de salida para que los alumnos pudieran volver a casa, seguros con los técnicos, con diferentes rutas seguras que se habían creado con el bici bus. Fíjate, y en esa época, todavía no estaban todos los carriles. No, para nada. No estaba por el Juan Pepiñán, iban por rutas seguras que se crearon, intentando coger los carriles que se podían, o bici acera. Hubo un estudo previo, sobre todo con la geolocalización del alumnado que quería participar, y un trabajo exhaustivo también, de convencimiento a los papás, con el claustro, con las ampas, para explicarles que la actividad no era peligrosa, al revés, y que era muy divertida, que estaba abierta a que semana a semana se fueran apuntando más adeptos, por el contagio, de unos a otros, porque llegaban los alumnos que participaban en ella con la cara de sonrisa, entonces el compañero que iba con frío en su coche o en otro medio, decía, yo quiero participar, entonces fue incrementando a lo largo del proyecto, y bueno, como decía, ese pequeño estudio de geolocalización, de puntos, para no hacerlo demasiado largo, para que esperaran lo menos posible y demás, y la actividad fue muy chula, apuntabas que no había carriles bicis, bueno, están muy bien, porque protegen, pero si no, pues también hay que buscar la alternativa, la ciudad de Elche, prácticamente el 90% son calles unidireccionales, menos dos o tres avenidas que tienen varios carriles, donde la normativa dice que ya no se ha equidad 50, ya es calle 30, con lo cual, ya no hay esa diferencia de velocidad, si a eso le sumamos que no hay una bici, sino que van 10 o 12 chavales con un monitor, bueno, pues ya no hay posibilidad de adelantar, ni nada, simplemente el coche tiene que ir detrás, con lo cual la actividad se comprendía en una actividad súper tranquila, relajada, divertida, bueno, que el resultado era que los chavales llegaban con otro ímpetu, seguro que los resultados educativos incrementaban, que los alumnos que participan en esto suben nota, en definitiva era muy positivo, bueno, llegó la pandemia, no lo paró, pero bueno, yo creo que estamos en disposición de intentar arrancar nuevos proyectos ilusionantes, como puede ser el Bicicuela u otros. Es decir, aquello paró y ya no se ha vuelto a arrancar. No, en lo que es institutos no, porque es complejo, porque bueno, el primer freno apuntado ya antes era la Sampas, a un alumno en edad educativa, lo tiene que autorizar el papá o la mamá. El papá o la mamá no lo termina de ver claro, cuando no le da la actividad muy estudiada y segura. Y en esa seguridad estaba implícita que tuviera que estar al menos la unidad, o la figura, perdona, de un monitor que dirigiera. Exacto. Y bueno, pues eso hace falta unos pequeños recursos económicos, para una contratación a una empresa X y demás. Entonces, en aquellas ocasiones donde no ha habido ese aporte económico para poder contratar a monitores, y simplemente era que algún profesor voluntario, algún papá, que a lo mejor se encontraba mamá que estaba en el paro, quisiera hacerlo, pues no salían, porque no se fiaban de que un grupo de adolescentes X transitaron a tráfico abierto, pues eso, sin ningún tipo de control. Entonces, bueno, no es fácil llevarlo a término, porque hacen falta, y aquí abrimos un poco el cajón, la bomba, que es recursos, materiales, humanos, para poder desarrollar tantas y tantas actividades, que tenemos a veces en el cajón paradas, son una bomba, pues son buenísimas, y van a salir exitosas desde el minuto uno, pero que a veces no las sacamos, yo creo que le pasa a los centros, y me pasa a mí, por esa falta a veces de recursos. Y a nivel privado, es decir, como transporte privado, que podamos pagar para poder hacer uso, bueno, quizá, ya existe, en el resto de Europa y en el mundo, ya hay actividades parecidas a la de Bicibus, Bicibus comienza en España a través de Barcelona, que son un poco los más pioneros y demás, como una revuelta escolar que ha habido, y empezaron yendo un viernes al mes, y eso ha ido creciendo, y ha ido contagiando a otras ciudades de España, pero ya en Europa existe, que este tipo de proyectos, pues mucho más instaurados en el tiempo, cuentan con esos recursos humanos, que a veces están subvencionados, parte por el propio hemos historio X, y también porque la actividad no es gratuita, sino es, pues a lo mejor una cosa simbólica, 0,50 o un euro, es decir, si el transporte público tiene una subvención, ¿por qué no esto? Cuando se puede convertir exactamente igual, en un transporte público, es decir, si montamos un Bicibus, y esos niños dejan de ir en coche particular, con su papá o su mamá, o en el transporte público, pues se convierte en un transporte público, también educativo, es decir, bueno, ese era un repensamiento, un poco más general, no solamente de la ciudad de Elche, sino a nivel estatal, porque yo creo que es una demanda social, a nivel educativo, muy, muy poderosa. ¿La gente sigue pensando en la bicicleta, como transporte, o sigue teniendo ese concepto de, chiquillos en bicicleta, corriendo por la ciudad? ¿Cómo lo ves en el campo? Yo creo que en el campo están más habituados a que la bicicleta sea un medio de transporte, y bueno, ahora sostenible, pero siempre ha sido un medio de transporte que se ha utilizado, en el campo ha sido algo habitual, de hecho, por eso creo que para nosotros es tan sencillo, lo vemos intrínseco al mundo de la pedanía, no lo vemos como algo extraordinario, creo que es algo que es nuestro, no sé. En la ciudad lo tenemos más complicado, pero va cambiando. La ciudad nos increpa un poco más. Está cambiando, está cambiando y estamos ahí luchando, incentivando y motivando a los alumnos y a las familias y con lo que estábamos hablando antes de entrar aquí con el tema de bicicletas, también, que utilizar ese medio está viéndose ya la bicicleta como un medio de transporte, me desplazo de un punto a otro de la ciudad con una bicicleta que, claro, esa nueva visión que no existía aquí hasta que no se trajo, por ejemplo, el alquiler de las bicicletas. Yo creo que cuando empezó la gente era muy reacia, yo creo, a todos nos cuesta un poco salir de nuestra zona de confort y la gente era muy reacia y los comentarios, las bicicletas, bueno, las van a destrozar, las van a robar y eso para qué sirve ahí en la calle y ahora nos hemos dado cuenta que es algo normal ver a gente que utiliza su bicicleta, la alquila, la coge, la deja en otro punto, es que maravilloso. Eso es lo que se necesita, se necesita normalizar esa situación en la ciudad. Y romper un poco los mitos porque efectivamente, también, años atrás, ahora afortunadamente no, pero años atrás parecía que el estatus cuando ibas en bici era mucho menor, no tenías un supermercedes y demás y eso afortunadamente va cambiando porque ya vemos cualquier persona de cualquier estatus social que utiliza cualquier medio de transporte, incluso patinete, conozco a gente que va de traje con un patinete que soy impensable hace años y afortunadamente la bici también está pasando. Apuntabas antes de qué manera se puede fomentar. Yo creo que la medida más importante que puede calmar el tráfico, hacer las ciudades un poco más amables y demás es cuantas más bicis en la calle mejor. Entonces, es muy importante las acciones educativas, las que hacemos nosotros y demás para que se normalice, como bien decía Esther, el uso de la bicicleta y ya no sea alguna cosa que diga, el de la bici, el de la bici que hace años que éramos cuatro gatos los que íbamos en bici, ahora afortunadamente somos más y se va apaciguando el tráfico. Es decir, bueno, hablaba antes de las calles 30 pero al final por mucho que pongas que si calle 30 señalización es una educación que realizan afortunadamente los centros educativos, una educación en valores como bien apunta en el currículum la ley de mínimos con el trato de la movilidad sostenible y la educación vial porque de nada sirve que un niño se sepa dos, tres señales y luego hace caso omiso a esas señales. Por eso la importancia de esa educación en valores que bien trabajan nuestros centros educativos y nosotros que les ayudamos un poco a materializar a desarrollar esa parte práctica un poco de lo que nos marca un poco el currículum. Sí, porque has dicho lo de la calle 30 y yo por ejemplo veo que en Elche se conduce muy rápido. Yo no sé si os pasa, yo como policía seguramente esté conmigo pero yo por ejemplo lo veo todos los días digo, no puede ser que estemos a 30 si este coche va pasado a 70 y es una ciudad que tampoco tenga grandes avenidas. yo creo que es el ritmo de vida llevamos un ritmo acelerado entonces el uso de la bicicleta va a hacer que nos calmemos más es un aspecto positivo que tiene la bicicleta que seamos más sosegados con más calma vas haciendo deporte actividad física se creas también haciendo finas todo lo que te provoca el bienestar de hacer deporte y llegas con otra actitud al centro al trabajo o al centro educativo. porque me ha salido el trabajo porque justo estaba pensando que estamos hablando todo el rato de educación de los más peques de los más mayores en los institutos pero por ejemplo también cambió el paradigma con la vía parque hacia Torrellano ahora allí por ejemplo podemos ver muchísima gente que va a trabajar e incluso corriendo corriendo en bici en patinete que eso también era impensable antes Torrellano era como donde Cristo perdió la alpargaza hoy en día Torrellano lo pensamos como un brazo de Elche y la gente de cierta edad ya va a trabajar así. nosotros se hace con el proyecto que tenemos ahora en segundo de la ESO uno de los vídeos de reflexión con el uso de la bicicleta le pusimos un vídeo de cómo era Amsterdam antes y cómo era después con el cambio de la bicicleta para que reflexionaran que todas las ciudades necesitan un cambio y dotar de infraestructuras y de recursos y cuando tú dotas a esa ciudad de unas infraestructuras y unos recursos adecuados la gente empieza la población empezamos a utilizar la bicicleta como un medio de transporte saludable ecológico económico que es una ventaja que también decimos a los alumnos que es económico a la gasolina cómo está con los precios con la bicicleta te ahorras todo el gasto que tienes de contaminación y de económico de salario los objetivos principales es enseñarles las bondades que tiene este tipo de transporte y luego has apuntado el nivel crítico es importantísimo que nuestros alumnos no se dejen llevar por lo que se les diga sino que tengan esa actitud crítica sobre todo en las edades un poquito más adultas con lo que tienen es decir qué quieres de tu ciudad entonces ese trabajo es fundamental nosotros por el ritmo que llevamos en nuestra escuela casi no nos da tiempo hacer ese tipo de trabajo de reflexión pero bueno os felicito si podéis hacerlo en vuestros centros porque es casi tan importante o más como la propia práctica de cualquier uso de bicicleta incluso salimos debates debates incluso salimos el debate de carril y bici sí carril y bici no claro creamos ese tipo de análisis para que ellos sean conscientes de la importancia de tener incluso la agenda 2030 que tenemos ahí con la que hay que llegar a la 2030 de ciudad sostenible una ciudad verde pues estamos ahí tenemos que abogar y potenciar yo creo que ahí también es muy importante la participación como habéis dicho la participación del alumnado como elemento principal que ellos se sientan protagonistas y que sean ellos los que promuevan ese cambio y que de alguna manera tengan esos espacios de diálogo como ha dicho de debate de participación democrática que también lo planteaba la nueva ley de mínimos que ha comentado Chicho y que sean ellos los que si cuando tú te planteas si de tu casa a tu cole hay x metros o kilómetros con la herramienta de Google Maps que lo hacemos por ejemplo en el trabajo de la bici hay un camino seguro a casa por donde podrías ir si no lo hay que tú sepas que puedes reivindicar de que debería existir o que mejoras puedes plantear ya sea a nivel de la asamblea de clase del consejo de alumnos el consejo escolar solicitarlo incluso hacerle nuestro que le han hecho cartas a la pedania o a la concejala o al alcalde y que de alguna manera ellos se fomenten entre ellos se fomente ese espíritu crítico y participativo y de participación democrática en la vida del municipio a ser agentes activos porque creo que últimamente somos agentes demasiado pasivos con la sociedad que nos han hecho ser porque al final lo hemos ido mamando sin darnos cuenta y generar pues personas seres humanos comprometidos con la sociedad es de lo que se trata en este caso hoy con la seguridad vial pero con muchísimas otras cosas por supuesto ya habéis hablado de infraestructuras pero yo aprovecho para hacer la pequeña pausa y volvemos y retomamos un poco las infraestructuras bueno y seguimos en queridos docentes estamos hablando de seguridad vial y dirán ¿y por qué me han elegido este tema? bueno es un tema importante ¿no? por lo que estoy sacando el carnet del coche ¿sabes? que nunca he querido a los 40 años y he dicho pues es que no me apetece sacármelo es que yo voy a volver a mi bici de verdad que no lo he dicho en broma y Eche es una ciudad que se puede vivir sin coche fíjate y muchas veces mis amigos me tiran al cuello cada vez que digo esto lo siento por las autoescuelas hay que sacarse carnet para tenerlo pero eso no quiere decir que dentro de la ciudad tengamos que utilizar tanto el coche me ha servido para conocer muchas señales de tráfico que desconocía y para educarme en seguridad vial a los 40 años que ya conocía mucho pues me ha venido bien pero sí que es verdad que por ejemplo Marina y Esther están haciendo una labor súper importante con por un lado con el colegio con los más peques y con los del instituto de secundaria para ayudarles a comprender porque la seguridad vial es de todos la calle la vía es de todos y no hemos hablado de convivencia por ejemplo la paciencia paciencia tienen que tener paciencia a los conductores les hacemos hincapié que cuando tú vas bueno y lo hace en julio que siempre nos hace hincapié en la biciescola cuando tú vas por la carretera por la calzada tú tienes prioridad eres un vehículo más la bicicleta es un vehículo más con lo cual como es un vehículo más tenemos que respetar el resto de vehículos ya sea un coche sea un autobús tienes que esperarte a que esa bicicleta o ese usuario pues siga su trayecto o indique que va a girar a la derecha a la izquierda y con paciencia y más como están ahora las que es a velocidad 30 que tampoco tenemos que ir tan a tan velocidad pero es que la paciencia se pierde mucho arriba de un vehículo no sé por qué qué poder dar nos transforma ¿verdad? saca lo primero de nosotros también fue muy ilustrativo un vídeo de los que hicimos un curso de reciclaje del ministerio que nos lo puso Chicho en el primer trimestre sobre la nueva ley y la educación vial y la movilidad sostenible y hubo uno de los vídeos que a mí me llamó mucho la atención que era cómo el niño imita al adulto entonces si el papá pierde los nervios la mamá pierde los nervios al volante cómo el niño imita y aprende ese tipo de respuesta ante esa situación estresante totalmente de acuerdo porque yo no he conducido coche nunca y ya me estoy viendo haciendo las prácticas y perdiendo los nervios bueno pues para que te quedes tranquila no hace falta saber muchas señales para llevar la bici si te pides por el coche tienes que ir a la autopuela eso solo para fuera de ciudad pero una de las ventajas de la bondad es que les enseñamos aparte de todo lo que hemos comentado ya además es que para la suerte que tenemos que para llevar la bici no hace falta ningún tipo de carnet ni tiene seguro ni tiene un montón de restricciones económicas con lo cual bueno dice bueno es un vehículo más catalogado como tal ya no es un juguete que apuntábamos antes es un juguete como lo ve la gente no no ya es un vehículo catalogado como tal con derechos y deberes pero no te exige ningún carnet con lo cual bueno pues a veces ese desconocimiento de la norma pues hace que no sepamos qué es lo que hacer y lo que hacer entonces o no hacer entonces nuestras nuestras actividades prácticamente se basan en el respeto la empatía que bien apuntabas antes valores y luego cuatro señales muy muy básicas que te permitan ir con esta bicicleta que no requiere de un carnet para ser conducido no lo digas muy alto bueno que no requiere un carnet ese debate de si tiene que tener carnet o seguro lleva la palestra yo creo que desde yo yo creo que nací en la DGT y al final es una premisa que no se coloca porque si no no se iba a incentivar ese uso de la bicicleta y una de las bondades económicas que bien apuntábamos antes pues se vería truncada ¿no? para entonces no iba a ir en el aumento de la sostenibilidad entonces yo creo que no revertiremos esa situación exigiendo ese tipo de cosas a la bicicleta y el seguro tampoco yo creo que tampoco pero bueno tampoco me quiero no me quiero lanzar a la piscina ya existe un seguro de responsabilidad civil tú ahora mismo por la calle sin llevar ningún tipo de viclo si haces algo tú tienes una responsabilidad patrimonial como persona con lo cual pues en ese patinete hasta ahora y en esa bicicleta pues es exactamente igual ahora si lo vas a utilizar como medio de transporte pero es muy aconsejable que te sacas un seguro específico de bicicleta que lo hay y en el UNP en el patinete pues todavía si cabe más ¿no? porque pues otro tipo de frenada no tiene la composición de seguridad que tiene los elementos de seguridad que tiene la bici no son comparables con el vehículo del UNP por la dimensión de la rueda por el sistema de frenado por la vesilidad el equilibrio etcétera etcétera entonces es más que recomendable que si lo utilizas a diario como medio de transporte tengas un seguro específico pero si no también está la responsabilidad patrimonial que ahí nos cubre y no tenemos ningún problema está bien que lo digas porque mucha gente no lo sabe claro está bien que lo tratemos hemos hablado de bueno hemos hablado de muchísimas cosas y si nos quedarán cosas en el tintero seguramente pero en cuanto a carriles bus son suficientes llegan a los institutos por ejemplo en la pedanía en la marina lo has explicado muy bien lo que queda todavía por llegar y aprovechamos para hacer un llamamiento en nuestro caso pues quedaría ampliar todavía el tema de los carriles bici que llegaran hasta la pedanía desde la zona desde la carretera de Elche y después dentro de lo que es el núcleo urbano pues crear esos caminos escolares seguros o bien el carril bici dentro de lo que es el casco urbano de la pedanía y esa sería la infraestructura que necesitamos nosotros sí que tenemos aparcamiento dentro del centro por ejemplo para dejar bicicletas utilizamos un espacio que tenemos acotado de huerto escolar que tiene una vallita y también hay un antiguo parking dentro del centro y también se colocaron por parte de los presupuestos participativos unos aparcamientos en la entrada del centro hace unos años o sea que eso en ese sentido fantástico no nos suelen faltar bicicletas porque los niños suelen traer también hemos desarrollado algunos programas de los de consellería porque somos centro promotor del deporte y hemos participado en aula ciclista que ahí sí que para los centros que no tengan bicis pueden contar con este programa y traen bicicletas cascos todo y también cuentan con el apoyo de la unidad ciclista los de la federación de ciclismo que lo llevan en la consellería y pues esto nosotros el problema de infraestructura sería el carril el tema del carril bici nosotros ahora mismo no por ejemplo tenemos carriles bici que llegan apropiadamente a nuestro centro a nuestra zona escolar cuando yo estoy en los emperes en estas funciones está todo el barra y está el orgullo el palmeral que el carril bici de Juárez Piñán llega hasta otro hospital puede llegar hasta ahí a la zona en la zona centro también hay carriles bici se puede mejorar sí, todo es mejorable pero sí que tenemos infraestructuras ahora mismo lo que nos faltaría son zonas sí que es verdad zonas y recursos recursos a lo que nos refirimos recursos es zonas donde guardar seguras las bicicletas en nuestro centro por ejemplo no tenemos mucho espacio donde poder guardar seguras las bicicletas hay que crear aparcamientos seguros porque a estas edades aunque hay un control de las bicicletas dentro del centro pues empieza la picaresca o el que salta la valla que nos ha pasado ya al compañero nuestro que han entrado al centro y han quitado la bicicleta la picaresca que hay entonces tenemos que crear esa seguridad y recursos de las bicicletas sí que nos faltan por ejemplo la nueva ley incentiva que trabajemos y fomentemos el uso de la bici pero no tenemos los recursos las bicicletas nos faltan bicicletas entonces no todas las familias no todas las familias tienen bicicletas cada vez que hacemos una acción de estas tenemos que avisar con tiempo a las familias que les deje el vecino el amigo o alguna bicicleta para poder utilizar entonces desde aquí nosotros hago campaña que cada de todos los emperes está recogiendo bicicletas bicicletas cualquiera que ha recibido bicicletas nosotros las recogemos las bicicletas para ponerlas en marcha para poder utilizarlas con nuestros alumnos porque les faltan faltan bicicletas hay programas de FP que se dedicaban sí salesianos salesianos ¿verdad? de hecho nosotros les hemos cedido bicis antiguas que ya están un poco más obsoletas y demás y hacen un trabajo excelente de recuperación en la propia asignatura de mecánica con el FP que apuntabas y además tienen un proyecto solidario que se llama bicis solidarias que creo que cumplió diez años el año pasado y donde bueno sin más nosotros les cedemos un montón de material los alumnos la reparan en su propia asignatura y montan un container y las regalan a ONG de África en África en África han creado un programa en el cual no es solamente que las regalen sino que las alquilan y ya ah ¿por qué las alquilan? muy sencillito es un dinero muy pequeñito el que dan pero lo que hacen ese dinero se vuelve a reinvertir para ponerlas a punto para tener han formado mecánicos entonces están dando formación están creando puestos de trabajo crean empleo es una barbaridad ¿ves? fíjate las bicicletas todo lo bueno que traen y luego por otro lado quería comentar porque hemos hablado de los recursos ¿no? y sobre todo de los aparcamientos pero creo recordar que aquí en Elche se había creado el primer aparcamiento cerrado sí sí justo en la estación de autobuses ya existe y es súper económico bueno es una aplicación lee un QR se abren las puertas dejas con seguridad este aparcamiento existe en multitud de bici box el que se ha elegido Elche es un poco el más idóneo de infraestructura para el sitio donde iba ubicado pero en el mercado existen un montón de alternativas tanto individual que solamente se te abre tu sola con puerta para tu bicicleta o otros más comunes con doble altura y demás bueno en definitiva son infraestructuras que intentan paliar esa problemática que era bueno yo voy en bicime he decidido ya tengo que arreglar en bici he participado en algún programa ya me han enseñado habilidades y cuatro trucos de autoprotección y ahora ¿qué hago con la bicicleta? es uno de los hándicaps que nos plantea nosotros en los cursos de adulto que damos de ciclismo urbano o aprender a llevar la bici a adultos una vez que ya sé ahora ¿qué hago con la bicicleta? porque no todos los centros son amigos de la bici y eso es otra reivindicación que podemos hacer que nos dejen meter la bici y no digo hasta la cocina porque hay sitios en los que no cabe pero hay muchos otros en los que no molesta nada una bici en cualquier lado y los centros de trabajo es decir si tú te decides mañana venir aquí pues no habrá aquí en Tele es un sitio para tu bicicleta pues claro que sí es decir es un poco romper ese estereotipo de que la bici molesta no ya circulando sino también en el puesto de trabajo en el espacio y normalizar ese uso y normalizar y hemos hablado mucho de bici pero yo creo que tenemos un programa con los patinetes porque los patinetes también han venido para revolucionar esta forma de movilidad y para ayudarnos a integrarnos todos porque al principio la convivencia con los patinetes fue complicado casi como con la bicicleta no te creas porque años atrás los primeros carriles bici se orientaron en las aceras bici y se creó otra problemática porque metíamos o un vehículo como es la bici recuerdo que es un vehículo lo metíamos en la acera que era el espacio de esparcimiento de la gente para andar de hecho el peatón no puede andar por la calzada pero la bici sí con lo cual creamos un problema y esa convivencia surgió ese problema eso es exactamente casi lo mismo que la pasada patinente en estos dos o tres últimos años que ha irrumpido para quedarse como bien apuntabas y es porque bueno vale todo no no vale todo hay que regularlo hay que decir por donde sí por donde no aprovecho para decir que precisamente estuvo hace el mes pasado en exposición pública la ordenanza municipal que trata Belche el uso de la bicicleta pero sobre todo del vehículo de movilidad personal y que en breve si no pasa nada en marzo o abril verá su luz y entrará en vigor y lo único que se ha hecho es ordenar esta nueva circulación de estos nuevos artefactos de circulación que son bienvenidos desde el punto de vista de la sostenibilidad si bien a veces le están ganando la batalla y digo desgraciadamente y no me corto a la bici y no porque se llaman ante la bici que también sino porque bueno estarán conmigo las profesoras de educación física que la obesidad infantil los números están creciendo y el UMDT lo único que hace a veces en muchas ocasiones es si el niño ese no hace deporte o actividad extraescolar el único ejercicio medio aeróbico que realizaba era ir andando y se lo acabamos de quitar con un joystick cosa que con la bicicleta no ocurre por eso hablaba de que graciadamente por supuesto son bienvenidos desde el punto de vista de la movilidad sostenible pero desde el punto de vista de la salud de la educación física y demás hay que darle los conocimientos necesarios para que sepan que hay que hacer deporte que no tenemos que quitar el uso correcto crítico reflexiones mentes pensantes que sepan que el monopatín eléctrico funciona y sirve pero también hay que hacer deporte o coger la bicicleta no siempre me voy a desplazar en un patín eléctrico claro bueno es que me venía a la mente el patinete por el tema de donde lo aparcas porque claro si te roban una bicicleta que fíjate que fácil es quien no quiere robar un patinete que además se vende muy bien en el mercado pues ahora mismo nosotros en los centros por ejemplo en la nueva normativa que teníamos que cambiar o modificar o ampliar era el uso del espacio donde ponemos donde se guarda donde ubicamos dentro de un instituto que cada vez vienen más niños más alumnos con los patinetes eléctricos ahora mismo los están dejando algunos en el aula se los suben al aula y los guardan en el aula pero claro podemos dejar uno dos pero cada vez van a venir más y estamos viendo que vienen más entonces ya estamos pensando en cómo buscar un espacio seguro en el centro donde estos alumnos y gestionar ese espacio porque es gestionar y controlar el espacio porque tú dejas el monopatín pero si dejamos una llave esa llave quien se la deja quien abre quien lo da necesitamos lo que hemos dicho antes recursos y espacios para poder gestionar esas nuevas tendencias quién se encarga de abrir a qué hora todo esto nosotros sí por ejemplo con el tema los eléctricos no han llegado a primaria algún monopatín eléctrico llegó pero dijimos que no que tenían que ser monopatines de los que había que ejercitar si trabajan patines patines los guardan en el aula los patinetes que sí que son a pie los guardan en el mismo lugar que las bicicletas y de momento con lo eléctrico no estamos no hemos llegado o lo frenamos quizá también porque en pedanía existe una restricción que es la prohibición de este tipo de vehículos por vía interurbana entonces quizá las pedanías a lo mejor lo notáis menos que en el casco urbano precisamente por esa restricción pero eso está bien al final el mundo está cambiando gracias gracias y yo creo que la charla de hoy en queridos docentes tiene que haber servido para que no solamente los peques sino las familias los docentes nos pongamos todos manos a la obra a trabajar por un mundo mejor que a veces hablamos de que les vamos a dejar no no ya está es decir ya se lo hemos dejado y pues todo aquello que se empeoró y que y que hemos ido a lo largo del tiempo dañando pues que lo podemos lo podemos mejorar todavía no estamos a tiempo nosotros trabajamos en el centro con ellos los objetivos de desarrollo sostenible a través de la red 2030 de consellería de educación que somos un centro que está dentro de la red y en el cole tenemos una ecopatrulla que hay dos representantes de cada clase hacen unas reuniones en las que ellos acuerdan sobre qué van a trabajar en el primer trimestre han trabajado mucho sobre el reciclaje la reutilización y ahora están con el tema de las casas de insectos para el huerto pero bueno también el tema de cuando empecemos con el tema de la bici ahora en Semana Santa pues también promoveremos que esa ecopatrulla se centre en de qué manera pueden ellos promover que las familias vengan a alcohol en bicicleta o vengan caminando y no utilicen tanto el coche o sea que ahí tienen su papel los pequeñines también pues fíjate todos esos pequeñines que vengan mucho al programa que vengan a contarnos lo podemos traer lo podemos traer sí porque ellos estarían encantados de contar todo lo que están trabajando que al final son los agentes activos de cambiar los policías de este mundo te van a quitar el trabajo Chicho bueno el momento que jubilar algún día ojalá vengan estas nuevas generaciones críticas y que impulsen todas estas medidas porque es súper necesario apuntabais ante la participación del alumnado y lo veo fundamental y decía antes y me quejaba de que a mí casi no me da tiempo por el desarrollo de la parte práctica a trabajar esto que yo creo que es fundamental en la escuela mucha voluntariedad creo yo y de hecho los pequis al final son más voluntarios incluso que los mayores bueno pues dicho esto nos quedamos sin tiempo miro el reloj sí es verdad nos quedamos sin tiempo un placer estar con vosotros estés invitados cuando queráis así de fácil gracias no no gracias a vosotros habéis hecho el programa yo solamente me he dedicado aquí a decir que me iba a sacar el carnet y esas cosas muchas gracias por todo un placer espero que os haya gustado queridos docentes esto es así todos los martes el martes que viene más y mañana aquí en día a día nos vemos con un programa como los habituales de todos los días un beso y pasen un buen día que nos vemos en el próximo video